Bueno chicos, bienvenidos a la inauguración del nuevo ginésio más músculo en Córdoba y hoy me encuentro aquí con dos buenos amigos, Ángel, está pequeñito Ángel, y Febe que no se queda bien atrás, bienvenidos y nada, hoy vamos a hablar de diversos temas, es lo que os estaba comentando, hacer una charla que sea dinámica como si estuviéramos en el bar básicamente, sin ser demasiado cuñados, pero como si estuviéramos en el bar y bueno, os quería preguntar qué objetivos tenéis a corto y a largo plazo en lo que acaba siendo temporada de competición enfoque de la preparación, qué ha cambiado respecto al último año, y luego ya entramos más en temas más de polémica respecto a la Olimpia y demás, pero bueno, qué objetivos tenemos ahora mismo, Ángel Pues yo ahora mismo, mi objetivo siempre es, ¿no? El Olimpia, todos los años intentamos salir mejor que nunca sabemos que la cosa está complicada porque competir allí, ya sabemos que está... Ángel, el Olimpia es en noviembre, o octubre A corto plazo Mójate Mójate Hombre, uno de los objetivos más importantes es el Olimpia, eso es clave Pero claro, viendo estos años atrás, pues este año he decidido, pues voy a competir más, voy a disfrutar más ¿Cómo voy a disfrutar más? Dando la categoría 12 en 12 libras, cada año me cuesta más, sufro más, no me veo con mi mejor condición en el escenario Eso lo tengo más que claro, entonces yo creo que este año, ahora cuando empieza la preparación, vamos a prepararnos para salir en Open Hacer dos o tres competiciones Esto es primicia Sí Y bueno, lleva rumoreando ese bastante, pero... La verdad que tengo ganas porque, ya te digo, ilimitado y siempre con esos 96, el peso siempre ahí, pesándote, pesándote, no baja Ves que la condición se va yendo, no, no sales como a ti te gusta, que luego, que luego en el Olimpia, el Olimpia se le limpia y ahí va a donde tiene que ir Sí, 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 hay que ir apretado Eso es, eso es, ahí va a 2.12, como tiene que ir Claro, pero para disfrutar más de la competición y de la preparación, yo creo que es la mejor opción de, vamos a abrir el libro, como digo yo Yo creo que te conozco, creo que te conocí por primera vez, 2018, en el Adogin, creo que fue Y, tío, siempre te he visto fuera de temporada con una condición bestial, que luego sí que es verdad, que es lo que tú estabas comentando, según te vas apretando y ya llega encima la diuresis Es como que esa dureza, la dureza de Ángel, tío, característica de la base de volumen, tío, que estás seco, apretado y duro como una piedra, parece que es precisamente porque llevas muchísimos años obligado a dar un peso, que quizá no sea el tuyo, tío Yo recuerdo el european, que hizo Ángel en Open, que se enfrentó a Bigman, Bigman fue verdad, que a Ole quedó, Ole quedó, Ole quedó, Ole quedó en 12, y yo no, Ole quedó en 12 Vale, es verdad, es verdad, me estoy leyendo con eso, Emiro Meragi, que es el 22nd, estaba el Morganaste, este de 140 y pico kilos, eran como 20, 25 Y era una barbaridad, y ganó, ganó el Open, y estaba espectacular, y venía de rumenía de ganar mi clasificación para para Olimpia, porque ese año justamente cambiaron las normas, y antes clasificaba los cinco, y ahora solo clasifica los tres primeros, entonces la falta, pasaron dos semanas, y eh, que no está clasificado, como que no está clasificado, no, no, solo clasifica los tres primeros, Digo, me cago en la puta, a cortar dieta otra vez, se acababa el año, dije, no quiero tener con el problema en la cabeza de, tengo que clasificar, tengo que clasificar, no, antes de que acabe el año, vamos a ello, a donde sea, y competir, Acuerdo que tenía un viaje preparado, eso te condiciona mucho, psicológicamente, te condiciona un montón, sin tener que dar el peso, y lo que estabas comentando en el viaje, eso que tenía un viaje, que nos íbamos ir a Praga, ver a Ole, de vacaciones allí, Y lo canceló, de vacaciones allí, porque al semana siguiente competí en Rumanía, y digo, coño, hago yo en Praga allí, a ver, aquí, no puedes, no puedes, y el campeonato de Praga, le había, había hablado con Oleg, que se lo dejaba a él, para no entorpecerle, que luego resulta que ganó Ascanani, Ahí estamos, es verdad, es verdad, es verdad, y al fin de siguiente, no saliste, se volvió a presentar a Ascanani en Rumanía, y le ganó Ángel a Ascanani, es verdad, Y luego, le vino a Alicante, a hacer el Big Man, el 212, y yo en Open, claro, yo en Open, dije, mira, compito aquí, no tengo ninguna presión, Vienen mis amigos, viene mi familia, disfrutamos, con un par de kilos más, no salió, la gente se piensa que salió con ciento y pico, y salió con noventa y ocho, 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 noventa y nueve, Solo espejo, condición, comiendo, y se disfruta, al final disfrutas mucho más, hombre, lo mío no es comparable, pero yo intentaba meterme siempre en la categoría, digamos, por debajo del peso que daba, porque siempre, intermedio, siempre he estado, pues por ejemplo, primer año, 73 kilos, pues te bajas a menos de 70 para ser competitivo, a los siguientes, 83, 84, te bajas a 79, va a ser más competitivo, se pasa francamente mal, y más siendo culturismo, que ya no es que tengas una línea clásica y dices, mira, este tío no encaja en otra, entonces al final, los últimos años de hecho, de hecho, lo que obté fue por comer, entrenar, disfrutar, y tío, si me pasaba, si me pasaba de 80, y de hecho, salí súper apurado hasta 90, es que cambia, los últimos años, y cambia, la película, una barbaridad, y tú, Fede, cómo lo veías, o sea, cómo ves que Ángel, tome ese camino, en vez de, fabulosos, y Ángel ya ha competido en Open, y ese ahí, es cuando más se disfruta, es cuando más se disfruta, Ángel ha estado clasificado al ministro Ripley en Open, en Open, es verdad, sí, me mandaron un correo para que le hiciera categoría, claro, estaba doblemente clasificado, en 212, y en Open, podía elegir categoría, y él disfruta, estando, sin recortar, sin apurar, él disfruta mucho más la competición, claro, verse lleno a él le flipa, se siente ahí, se viene arriba. ¿Tú crees que hay, es decir, una serie de, unas estructuras determinadas, para cada, o sea, por ejemplo, para la categoría 212, ¿no? Sin duda. O sea, Chaca, que Ángel, por ejemplo, encaja muy bien ahí, porque eres pequeñito, extremidades más cortas, tal, o tú, por ejemplo, sí, cuerpo bombeado, exacto, es que, bueno, yo ya de ejemplo me pongo poco, pero sí, sí, lleváis toda la razón, pero considero, tío, que eso realmente no te limita, a la hora de pasar a Open, un cuerpo, que de por sí, presenta ese bombeo, esa estructura y tal. Edwin Lusford era 212 hace 3 años, Javi Chopin era 212 hace 5 años, Brandon Curry, Brandon Curry era 212, William Bonac, exacto, eran 212, y míralos ahora, son Top Open, exacto, y más con los derroteros ahora del Olimpia, que un año igual puntúan condición, efectivamente, la línea se va más a la línea, claro, al final te vuelves loco, te vuelves loco, y cuando ya estás ahí arriba, como es el caso de Ángel, es en plan, ¿qué coño más tengo que hacer? Claro, claro. Ya se escapa de tus manos, al final es en plan, bueno, voy a ir como todos los años, voy a darlo todo, pero voy a intentar también disfrutar, porque al final, si no, estoy aquí volviendo loco, estoy aquí, siendo un monje sibarita, exclusivamente en ese objetivo, en ese objetivo, y me pierdo el resto del año sin competir y sin disfrutar, para que luego te digan, no, hoy los queremos con línea, mañana los queremos duros, y pasado, nos da igual un poco la condición, ¿no? Entonces, a este año, entrando un poco en polémica, se ha habido bastante revuelo con eso, ¿no? Porque luego de hecho, Marion hizo unas declaraciones, Marion Jr., como te digo, excusándose, no sé si la palabra es excusarse, pero eso a mí me pareció, sinceramente, me pareció un poco, digamos, extraño, por no decir otra palabra, extraño, que salga el juez principal de Mistro Olimpia, excusándose o diciendo por qué ha ganado cada uno, pero esto ha sido raro, de hecho, yo no recuerdo que eso se haya hecho... ¿Qué? Nunca jamás, nunca jamás he hecho eso, nunca, nunca, ningún año. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hay tanta polémica con los resultados? ¿Qué tienes que dar una excusa a la gente o justificar tu forma de puntuar tal? No lo entiendo, la verdad. Tal cual. Nosotros respetamos muchísimo la leyenda del juez, al final, no hay otra. Si te pueden analizar en una línea top 5 de Mistro Olimpia, puede ganar cualquiera. Es muy complicado. Puede ganar cualquiera y te pueden poner cualquier excusa. Es muy complicado. Y te tienes que comer, porque es que están todos terriblemente fuertes. A cualquiera de esas cinco personas, las metes en un show regular y van a pasearse. ¿Entiendes? Van a pasearse. Sabes ya que va a ganar, porque está a otro nivel. Sí, sí, totalmente. Entonces, son cinco tíos que todos están espectaculares y ya buscar el pero. Y a todos les puede sacar un pero, ojo, a todos. Pero dentro de que son físicos estratosféricos. Son los mejores cinco físicos del planeta. ¿Entiendes? Cuando empezamos en Mistro Olimpia, creo que fue el peor Mistro Olimpia de la historia. Que es cuando ganó Brandon Curry. Que, que, vamos. Fue 2000, 2018. Era Chopin y los demás, tío. Y ahí tenía que haber ganado Chopin de calle, pero, pero bueno. Era el primer año, de hecho, que competía Chopin ahí. Creo que lo dejaron cuarto, puede ser. Cuarto, tercero. Creo que, sí, creo que cuarto, tío. Sí, el peor. Tercero, tercero, bueno, claro. Cuarto, Chopin. Y era Chopin y los demás. Puta roca, nada. Sí, 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 me ha pasado. Y claro, pero ese, ya te digo, que fue el peor Mistro Olimpia de la historia. El de Brandon Curry, ¿verdad? El de Brandon Curry. Yo creo, vamos, que yo tenga un uso de ratón. Mistro Olimpia con las pinas borradas, tío. Sí, sí, sí. Pero eso hay estrés. Sin femoral. No tenía femoral. Ya no ha tenido buen femoral. Es que Mistro Olimpia, al menos, tiene que ser completo. Claro, tío. No puedes tener un fallo tan garrafal. Oye, que nos cae de puta madre la Mistro Curry. Sí, es uno de los... Es un tío espectacular, eh. Es un tío... Estuvo en Granada, de hecho, y yo de 10. Que conste que no es una crítica hacia su persona ni nada por el estilo. Pero claro, estando ahí Chopin. Es un Olimpia, el coño. Que lo mires por donde lo mires. Claro, aquí nos están viendo y ahora parece que estamos aquí criticando. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Intentamos ser objetivos, ¿no? Y realmente la pregunta es eso, analizar si los físicos han ido a más o han ido a menos. Yo creo que en Open, desde que llegamos nosotros en 2019, que ya te digo que eso era ya la decadencia máxima de la categoría Open. Sí. Ha ido reviviéndose. Nick Walker, Derek, Chopin, Samson. O los dos años de Birramique. Andrew Jacket. Ha ido subiendo el nivel, ¿eh? Ha ido subiendo el nivel en lo que es la categoría Open para mi gusto. De hecho, el último Olimpia Potente en Open, que así recuerde, el de Sam Roden, que ganó Roden. Que fue como, no puede ser, si Roden ha sido el más pequeño y estético siempre. Ese ya fue el límite. Y ahí fue el límite. Y ahí hubo un cambio. Ahí hubo un cambio ya, tirando a la estructura, quisieron darle una vuelta de hoja al asunto. Al año siguiente ganó Curry, que no deja, o sea, es un físico muy bonito. Tiene carencias, pero tiraron otra vez a la línea, tal. Y claro, a partir de ahí, todo ha sido muy raro. Ya no es que hayan salido Nick Walker, Big Ramy y demás, que sí, que son monstruos de la masa, pero ha sido raro. Yo he notado ahí un crecimiento raro, aunque ha ido a más el Open, raro. Este año, la putada que sucedió es que se lesionaron varios, varios no pudieron competir. Y claro, lo que iba a ser una categoría muy, muy top, acabó siendo algo muy descafeinado. Exacto. Sinceramente. Nosotros nos quedamos despañados. Exacto. Porque iba a ser una categoría muy fuerte, ya solo con la baja de Nick World, que fue un palazo, porque ese tío era de los que más juego iba a dar. Sí. Esa noche, pero bueno. Yo creo que ha ido subiendo el nivel lo que viene siendo los últimos años. ¿Respecto a la 2-12? ¿Respecto a la 2-12? ¿Igual? ¿A mejor, a peor? Yo creo que a peor. ¿A peor? Sí. Yo creo que a peor. Porque, para mi gusto, antes había, veía más viva la categoría. Hablamos de la época de Flex Lewis. Sí, Flex Lewis ya se queda un poco atrás. La época de Chopin, de Lufthor, Clarida… Esa época, que Ángel ya estaba ahí, ya empezó… Esa, para mí, fue la mejor época del 2-12. Flex Lewis era él y los demás. Sí, sí, totalmente. Él y los demás. Bueno, recuerdo… Estaba Correa también. Claro, sí. Correa, ya cuando Ángel llegó, estaba hecho a trozos. El primer año de Plumas, ¿no? Estaba hecho a trozos. Sí, estaba hecho a trozos. El año pasado también compitió y lo dejaron el último. Sí. El año pasado compitió Correa. Sí, sí, lo dejaron el último a llevar. Sí, tiene ya muchas lesiones… Sí, 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 sí. Cierto. Y bueno, la 2-12 yo creo que es eso, que ya es… De hecho, es que este año ya ha sido en plan… ¿Qué es lo que buscáis? Eso quería preguntaros. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado ahí realmente? Porque yo no digo… Para mí, el físico de Kion es una barbaridad. O sea, me parece increíble. Estructuralmente es una barbaridad. Estructuralmente es el mejor. Es una locura. Es el mejor. Es una locura. Una cintura diminuta, unas piernas bombeadas que parecen cepelites. Una X… Bueno, todo lo habéis visto, ¿vale? Por mucha diastasis que tenga, la esconde pegante puta madre. Sí, sí, totalmente. Hace el vacío y se le ven dos poses. Eso lo estuve comentando en el directo de la Olimpia. ¿Vale? Y el tipo no va con la condición de Ángel ni de lejos, pero no va mal condicionado. Tiene rayas en el culo, los cortes se le meten hasta el hueso. Ya. ¿Vale? Entonces, por ese lado, para mí es un justo Mister Olimpia. Pero, ¿por qué el año pasado lo dejas fuera del top 5? Estando incluso mejor. Este año gana. Estando incluso mejor que este año. Y este año, ¡fum! Te lo plantan de primero. Ya. ¿Qué es lo que ha cambiado tanto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque hasta ahora buscabais un físico determinado, compacto, y que la condición fuera lo más asqueros es posible. Realmente la batalla era clarida. Claro. Y Ángel. Que es lo que se pedía hasta el año pasado. Que eran los que estaban, yo los veía despegado del resto. En cuanto a lo que pedía en la categoría. Totalmente. No veía a alguien que se pudiera acercar, salvo el hype que causa Keone, que lo lleva causando. Años. Yo creo que todos los años, los tres últimos años o cuatro, siempre Fede, Keone, Keone y este tío. Tío, tío. Es espectacular, pero lo que pide en la categoría no lo tiene. Que es la condición esa granítica. ¿Entiendes? Pero claro, ya este año ya no descuadramos. Mira, yo cuando vi a Clarida dije, cuando salió solo, ¿eh? Cuando salió solo dije, ¿qué coño es eso? Es que es impactante. Está hinchado un bombín. Luego ya lo ves al lado de Ángel y ya dices, vale, vale, vale. Stop, stop, que aquí hay guerra. Pero cuando lo ves salir, solo dices. Te impresiona, ¿no? Te impresiona una barbaridad. Es muy pequeñito. Es que es como ver a Ronnie Coleman, como ver a Ronnie Coleman, te lo juro. Está en reposo, está bombeado. Son chichones. Que dices, no, no. Eso haciendo peces, ¿vale? Claro, claro. La primera impresión es, wow, ¿qué es eso? Claro, luego te pones a fijarte, a buscarle los fallos y, fum, el estómago se le iba a unar. Y este último año ya se le iba del todo. Una barbaridad, bultos por todo el cuerpo, extraños, etcétera, que ya decías, hostia, está peor que el año pasado. Va en decadencia. Este año estaba peor que el año pasado. Va en decadencia. También sabía que Ángel venía apretándole por detrás y dijo, voy a intentar salir un poco más grande. Entonces, pliegues en la lumbar, pero no hablamos de un pliegue. Hablamos de cuatro pliegues. ¿Entiendes? Un aspecto inflamado. Claro. No era el de siempre. Claro. Pero claro. ¿Qué es lo que yo he visto este año, ¿vale? Bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que buscan? Buscan algo que se acerque a Febun para cada categoría. Buscan una persona carismática. Comercial. Comercial. Que atraiga a las masas. En toda la categoría 212, ¿hay alguien que tenga más repercusión que Keone Pearson? No. Para adelante. En la categoría Open, quitando Chopin, que Chopin es muy querido. Es muy querido, es una realidad. Muy querido. Pero no tiene ese carisma que tiene The Lungsford. No conecta con el público que le interesa a la Pro League. Claro. Porque él tiene un público, yo creo que más que nadie. Sí, tío, pero esto que estamos diciendo, esto es grave, tío. Sí, sí. Esto es grave porque es un condicionante total. Sí, sí, es grave. Para cualquier aldeja. Es muy grave, tío. Totalmente, es muy grave. Totalmente. Si esto es así, es muy grave. Puedes ir a la Olimpia a competir, pasar tu experiencia. Oye, pero Ángel, ya el hecho de llegar a ser profesional, que cuesta un huevo en todos los aspectos, y luego poder clasificar a ir a una Olimpia como es tu caso, y que tengas que aceptar y tragar que eso esté ocurriendo, tío. Sí, pero ya te digo que también te digo que es una opinión personal mía, ¿eh? Que es lo que yo he percibido. Es lo que yo he percibido este año, tío, que joder, es que el fenómeno C-Boom es una pasada. Es una barbaridad. Vamos a ver. Pero bueno, el físico acompaña también. ¿Tú estás? El físico acompaña. Entonces, ahí está la movida. O sea, la gente dice, hostia, que este estadio está lleno y este estadio a los que gritan es a estos. Ya. A este realmente, que es al C-Boom, porque es que no te lo imaginas, tú no te lo imaginas. Tú no sabes lo que es. Aparece del tío de la nada, que yo lo vi como aparecía de una sombra, porque yo estaba, yo dije, mira, nunca he podido hacerme una foto con él. Digo, entonces, voy a buscar su cartelito, ¿dónde está? Así me espero ahí, porque como yo tenía acceso anticipado con Ángel, yo entraba antes que el público. Y digo, pues, con buen freaky que soy, voy ahí a la mesita, me espero a que llegue y soy el primer. ¿Tú te crees que estaba su nombre? No estaba su nombre. Su cartelito no estaba. Está hecho adrede. Estaban todos menos el suyo. Para que nadie diga, aquí va a estar C-Boom. Qué disparate, tío. Imagínate. Lo que mueve. Imagínate. Y claro, digo, pero bueno, como va por categorías, Classic, los dos, digo, me quedo por la categoría Classic, por aquí, por cerca de Ramondino, por aquí aparecerá. Por aquí estará, claro. Por aquí aparecerá. Claro, claro, claro. Y de repente me lo ve aparecer por ahí. Y yo, guau, ya está. Bueno, tío, se puso ahí. O sea, no llevaba ni 15 segundos, te lo juro. Yo ya me tuve que comer una cola de 4 o 5 metros. Y te estoy hablando de 15 segundos literario. De esa esquina aquí. La gente se echó en lo alto. Mira, me giré. Ese es un pabellón gigante, tío. Todo el mundo. Se llenó, ¿no? Tío, yo ya he dicho. Todo el pabellón a por él. Todo el pabellón. Y todavía no habían abierto las puertas. Y en ese momento abrieron. Mira, la cola que había para hacerse una foto con Cebu era fácilmente de 5 o 6 horas. Qué barbaridad. Y él solo iba a estar, creo que una hora, dos horas. Qué locura. Claro, el 80% de esa cola no se puede hacer la foto con Cebu. Es una locura. O sea, es que no te lo imaginas, Fran, tío. Es una locura. Es una locura, tío. Lo que arrastras aquí, eh. O sea, los propios... El propio staff del ministro Olimpia lo lleva en rollo de seguridad. O sea, cuando va al paisaje, tres o cuatro acordonándolo para que nadie le moleste. Claro. Es una locura, tío. Luego, el físico que muestra es intratable, tío. O sea, no tiene rival. Mira que le intentan sacar fallos, que si la lesión del bíceps, que si... Pero Ramondino cada año está un poco más cerca, ¿eh? Sí. Sí. Hombre, indudablemente, Ramondino ha ido evolucionando estos últimos años más que él. Y cada vez está más cerca. Lo que pasa es que mientras él esté ahí, como hay tantísima diferencia, yo creo que hasta que Chris Busten no se retire. Este año cuando... Este año hizo... No mal, pero sopló. Sí, sopló. Es el primer año que yo creo que se lo ha visto pisándole los talones. Sí, sí, sí. Y este año no lo sé yo, ¿eh? Lo veis cerca, a Ramondino. Yo lo veo cerca. Lo veis cerca. Yo lo veo cerca. Muy cerca. Muy cerca. Hostia. Sí, 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 no, 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 no. Otros años te digo... Nada. A ver, yo... Papá hace muy bien lo demás. Vosotros estuvisteis ahí que eso cambia un huevo. No, no tiene nada que ver. Yo en directo vi diferencias todavía. este año de hecho este año de hecho cuando cuando estaba el bolche y se hace el silencio y mucha gente gritaba y eso nunca había pasado y que me decís de la polémica que hubo además estamos comentando el más músculo en directo que no te llamaron a la rueda de prensa fue porque además aparte que todos los años pues siempre ha sido primero segundo rueda de prensa la batalla no y allí en el pensaje pregunté allí un par de uno que es colombiano de ahí es encargado también de de toda la organización y todo y como que se me hacía el sueco sabes no me quería yo te escribo que yo tengo tu número yo te escribo yo te escribo algo pero como que me dices algo si es dentro de tres horas y digo y yo dímelo claro quién va a salir tal me parece que sale queone queone claridad dios que en españa en el chat estaba diciendo algunos si lo han llamado es que no se ha dado cuenta y no ha que no contaron contigo para que veas que lo que te he comentado claro es lo que hablábamos antes no es un pensamiento que me venga así por rabia o por despecho hay datos objetivos que la intención de ese campeonato era pues dar una imagen nueva y tirar por por lo suyo y posiblemente que ojo que no digo que no sea un justo ganador no no ya ahí puede ganar cualquiera pero sí que tengo una cosa mi apreciación subjetiva y no sé si los demás estarán de acuerdo este año ángel yo creo que era tu año yo lo llevaba diciendo por redes sociales sin duda va a ganar ángel claridad claridad estaba ya tiene cadencia y de hecho presentó peor físico totalmente yo viéndolo en directo digo claridad no está como el año pasado y mucho menos que el anterior yo frank yo le dije yo le he dicho lo dije en mis vídeos y demás en mi review del misión limpia vale queone ha ganado pero ángel debería haber quedado segundo al menos y debería haber ganado claridad pero lo que realmente le ha dolido ángel es que no le llamaran a comparar si con ellos dos no lo llamaron como el año de camal claridad y yo no lo llamaron ya los tres nos rotaron ahí sí que se ve estamos los tres vamos a ver quién quién es mejor quién es pero es que de esas hemos visto así es verdad nosotros bueno ángel hasta hasta que lo compararon con un top 3 pasaron cuatro años el cuarto año le compartió le dieron la oportunidad de compararse con un top 3 hasta entonces llega una esquina y una otra esquina cuarto pero es que no te comparamos con el top 3 te dejamos cuarto pero con el top 3 es que ni te acercas ¿entiendes? y dices otras veces ni compararlo con Ascanani por ejemplo para no ponerlos uno al lado de otro y que no se viera la tremenda diferencia ¿entiendes? son cosas tío que me da mucha rabia tío pero bueno qué pasa que él ha ido cada año escalando entonces hasta ahí de puta madre bueno vamos escalando vamos escalando vamos escalando claro llegas arriba ya y dices ahora solo hay una opción no te dejan no te dejan ahí ya estás no te dejan más bloqueado o empatear o ir para adelante y ya son cosas tío que dices joder entonces tú crees que esto ha sido quizá un punto inflexión para decidir el salir en open si decidir de competir de competir más de disfrutar del culturismo más no cegarme en el olimpia porque luego para llegar allí y hacer una competición fíjate la mentalidad de ángeles es inquebrantable tío porque otro en tu situación por menos estamos viendo amateurs que ante una injusticia supuesta injusticia dejan de competir claro tu vía te dice por competir más claro claro quiero competir más quiero seguir disfrutando claro y ahora salgo en open es otra pasta por el fuera este día conviviendo todo el año es brutal todo el año aparte de el de amateur competía todo el año primera y segunda primera y segunda primera y segunda es una manera de estar siempre activo de estar ahí con la dieta a full entrenar a tope y eso dio eso mola tener un objetivo porque si no se apaga la mecha al cual tema entrenamiento porque veo que se está ayudando vicem puede ser como lo estáis enfocándose creéis que eso se está ayudando realmente a conseguir una nueva versión estáis atacando consideráis que tenéis algún punto débil que estáis atacando más a conciencia sin comentar un poquito el entrenamiento yo 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 digo la verdad siempre el punto de la espalda siempre es un músculo que cuando te da la vuelta en un escenario llama mucho latín y yo este año cuando lo he pasado en competición viendo fotos y todo yo me he notado mejor se ha ido mejor y no ha sido entrenamiento de como siempre he hecho pesos muertos ramos pesados que sabes que acabas con la espalda mucho más analítico más analítico hemos tenido un día de de potencia y el rodilla más más técnico reacciones la verdad que disfrutes de entrenamiento y luego a la hora de posar y verte fotos de otros años de joder se ve ahí ese detalle que es lo que hace falta en el escenario sobre todo la diferencia es que nosotros éramos de ir a tope siempre y el sistema nervioso frito 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 y a seguir claro ahora pues eso parece que no hayas entrenado bien claro tienes que sentirte reventado es que mismo me ha pasado salir a rastras que si no no he entrenado claro exactamente entonces ahora pues al estar todo más estructurado más planificado está todo más medido para que puedas rendir en cada sesión a tope sin que tu sistema nervioso se quede afectado para la siguiente sesión y cuando pueda pasar eso meter un día de descanso entre medias para luego poder seguir a tope a nivel nutricional imagino que claro no libre albedrío pero sí que vas a comer mucho más ya no estás tan limitado si te digo ahora en febrero cuando ya empecemos la preparación pues eso habrá que buscar otro otro escalón más para para llenar ese cuerpo porque claro yo siempre 109 al toque no hay que bajar la condición que cojo muy buena en volumen y tú lo sabes y luego para bajar me cuesta un montón cuesta entonces este año pues al querer competir dos o tres competencias en open para estar más relajado pues habrá que cambiar el sistema en tu caso porque no hemos hablado de fechas tú cuando sales ha dicho nada yo realmente fran ahora mismo con el trabajo que tengo con mis atletas y demás no me puedo permitir psicológicamente el competir a la vez que sacar atletas porque ya me pasó el año pasado y la verdad que fue una experiencia horrible muy duro o sea el mismo fin de semana saqué atletas el viernes el sábado competí yo y el domingo saqué más atletas o sea eso fue hipoteósico claro entonces eso esa experiencia no quiero repetirla entonces simplemente yo me voy preparando voy a mi bola me mantengo en forma todo el año estoy estoy unos 7 8 kilos por encima del peso de competición y en el momento que ve aquí hostia pues ahora tengo un poco de margen que ha pasado los primeros meses de competiciones y tal pues igual digo me preparo y el 6 8 6 6 6 a ti no te cuesta que al final tú disfrutas haciendo culturismo no vives con muchísima pasión y manteniéndote en ese peso 7 kilos por encima del peso de competición claro a la cuestión de apretar 6 semanitas 8 yo ahora veo veo a estos chavales que están todos reventados de la de comer y de músculo y me da la envidia pero es que luego pienso que ellos que cuando estaba así es que no estaba pasando mal realmente forzado todo el día con el estómago mal físicamente cargado incluso la mano todo mi sistema afecta mentalmente claro por la evidencia también lo puedo decir claro claro como vayas embotado el día a la hora de atender revisiones a letra hasta para evitar porque vas agotado para todo se afecta para tu vas a votar y claro prefiero llevar este esta línea que es mucho más saludable para mí y mucho más fácil más llevadero muy bien bueno y haciendo referencia un poco a las últimas incorporaciones del equipo de tenón que me de españa lo mejor que hay ahora mismo y joder es que tenemos el mejor equipo de españa sin duda realmente tenón tú lo sabes nació de una llamada que tuvimos los dije venir a jaén claro la meca se inaugura por segunda vez se ha renovado claro de hecho a ver si ayudáis a darle a esto y ahí surgió de tenón fíjate te acuerdas y quedamos contigo 2019 y tú fíjate cómo ha crecido desde entonces me acuerdo yo tengo unos recuerdos maravillosos de aquella época si de hecho nuestras primeras máquinas no son ni de tener la platinum series esta y el otro día estuvimos en jaén probando nuevas máquinas tío y joder la pasada es una puta locura de hecho aquí más músculo mucha de la maquinaria es de no precisamente por eso no porque ahora mismo en el mercado es que la robustez que tienen las máquinas lo bien hechas que están los ángulos todo lo notáis al cambiar vosotros que viajáis mucho el cambio de yo no puedo entre alguna máquina mala yo es que me pongo de mala hostia se nota mucho yo cuando entró gimnasio y veo máquinas no voy a decir marcas ni nada pero cuando entró gimnasio me veo equis máquinas digo madre mía como en casa en una mierda de entrenamiento que vamos a hacer ya 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 entiendo con lo que me pasa a mí también muy bien algo anecdótico que queráis añadir ya llevamos aquí ya un ratito hablando charlando y ángel seguro que tiene ya hambre así hay que llenar eso hay muchas pero bueno algún mensaje final que queráis transmitir a los espectadores de mal músculo que escucharme chavales que este va a partir la pana va a dar guerra a los chavalitos a los chavalitos que se preparen que hagan los deberes porque como se crucen al ángel y yo este año en la tarima se la van a ver putas está enorme está en los medios la verdad que tengo ganas de vernos con esa condición un metro 64 112 kilos rayos en el culo una locura hola es una locura hola vamos a cerrar vamos a cerrar quitándote la camiseta vamos a ver más musculado y coño que me la quito yo también no se lo diga dos veces como por esto nos despedimos brutal gracias adiós adiós Gracias por ver el video.